Hola y bienvenidos a mi canal, soy Belén y hoy os traigo estos jaboncitos de avena. Muy fáciles de hacer y con muy pocos ingredientes. Espero que os guste. Empezamos con una base de glicerina opaca, para jabón, jabón de glicerina opaca. Esto es harina de avena, o podéis triturarla en casa, también os valdría. Tenemos el aceite de coco, que utilizaremos muy poquita cantidad, porque vamos a hacer solo estos dos jaboncitos. Y esto es esencia para darle el olorcito que nos guste. Yo voy a utilizar madreselva, pero el de vainilla le iría genial, lo que pasa es que no me queda. Y tenemos el alcohol para desmoldar. Bien, vamos a empezar troceando la base de jabón de glicerina. Vamos a pesar unos 100 gramos, más o menos. Yo creo que me voy a pasar. Vamos a cortarle, a ver ahí. Así, ya nos llega. Pasó un poquito, pero no pasa nada, es muy poquito. Troceamos todo lo que podemos. Cuanto más troceadito esté el jabón, mejor a la hora de fundirse. Más homogéneamente y más rápidamente se va a fundir. Lo echamos en nuestro cacito, al baño María. Y aprovechamos todos los restos. Así. Bien, ahora vamos a pesar la avena. De avena va a ser 3 gramos. Ponemos un cuenquito. La avena. Espera un momentito que tengo, veo ahí una pelusa. Vamos a quitársela. Ahí ya viene bien. Echamos 3 gramos de harina de avena. Yo os digo, podéis triturarla vosotros en casa si tenéis la avena en copos. Ahí tenemos 3 gramos. Porque esas son cantidades muy pequeñitas. Es para tener un... Para hacer para el día, digamos. Para tener durante una temporadita este jabón. Si queréis más cantidades, pues lo multiplicáis. ¿Queréis hacer el doble? Pues por 2. 10 veces, pues por 10. Ahora vamos a pesar la cucharadita. Cuchara para coger, vamos a ver, el aceite de coco. Ahí me paso. Quitamos un poquito. Otro poquito. Vamos a ir así. También serían 3 gramos, ¿eh? Son 100 gramos de base de glicerina. 3 gramos de copos de avena y 3 gramos de aceite de coco. Bueno, ya está fundida nuestra base de jabón. Le añadimos la harina de avena. Que, por cierto, la avena es un limpiador natural. Tiene propiedades antibacterianas, prebióticas, esfoliante. Alivia la piel irritada. Protege la piel. Equilibra el pH. O sea, tiene bastantes características. Le hemos añadido también el aceite de coco. Y ahora vamos a... Estoy aprovechando todo el que hay en la cuchara. Con el aceite se me ha quedado pegado. Ahí. Y removemos. Ya retiramos del fuego. Separamos las cositas. Vamos al fuego. Y removemos esto. Bien. Como he dicho en otros tutoriales. ¿Queréis que la avena no se posee? Pues tenéis que... Dejarla enfriar un poquito. Que os da igual. Pues la podéis echar un poquito más líquida. Que sea... Si esta la mezcla un poquito más espesa. No se va a posar. Y si no, pues sí. Ahí. Estoy mezclándolo aún, eh. No lo estoy haciendo porque hay algún copo que se mantiene ahí flotando. Le voy a añadir como un gramo más de harina de avena. Porque me parece... Bueno, que me lo pide este jabón. Quizás como me pase un par de gramitos al pesarlo en la base. Así ajustamos. Y vamos mezclando poco a poco. Ya os digo, si queréis que no se posee la avena. Echáis la mezcla un poquito más, eh... Más sólida. Ahora, cuando antes de echarla, vamos a echar 10 gotitas de nuestro aceite esencial. El que queramos. En este caso es Madre Selva. Pero ya os digo, el de vainilla le queda genial. Yo por qué no me queda ahora mismo aquí. Mezclamos. Así. Y vertemos. Antes, le pulverizamos un poquito de alcohol. Uy. Alcohol de 96. Ahí. Y bueno, podía hacer este... Esta pieza de molde hasta arriba. Pero voy a hacerla en dos. Por si me sobra algo. Podría haber... Esperado a... Esperado no. Dejar de verter antes y conseguir mitad y mitad. Pero bueno, hace un poquito más grueso y otro un poquito más... Más pequeñito para tener en el tocador. Y aquí venimos con ya a desmoldar. Ha pasado una hora. Y aquí tenemos nuestro jabón. Ya veis, totalmente rústico. Y aquí el otro. Más pequeñito. Ya os digo, este más para tenerlo en el lavabo. Y el otro tenerlo en la ducha. Podéis cortarle en la parte de abajo el exceso. O dejarlo así. ¿Lo veis? Esto sería una pastilla entera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una cosa que no he hecho con mis otros jabones. Que es ponerle un sello. Nada, es un sello de... Para marcar jabones. Y en este pone que es natural. Pensamos así. Ahí queda. Mira, mira, mira. Como queda el natural ahí. Impreso. Y aquí tenemos nuestro jaboncito. Muchas gracias por estar ahí. Darle un like al vídeo. Suscríbete si o no lo has hecho. Y espero traer nuevas cositas pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.